Cuando tú naciste, yo apenas tenía seis años Qué gran alegría, pronto tendría un hermano Y llegaste tú a las nueve y diez, una mañana a fines de mayo Y tan grande fue aquella ilusión, que como pude te tomé entre mis brazos Ya me había olvidado, que quería un hermano Cuando fui creciendo, buscaba estar a tu lado Te sentía grande, aunque tenías diez años Y detrás de ti empecé a andar, por el camino que me ibas dejando Y hoy de mi niñez a mi juventud, tengo recuerdos que no se han borrado Que llevo conmigo, mi querido hermano Hermanos, en lo bueno y en lo malo Siempre unidos, siempre a mano Sin pedirnos nada cambió Hermanos, en lo dulce y en lo amargo Aprendimos a escucharnos Y entendernos sin mirarnos Hoy estamos juntos Y nada de aquello ha cambiado Por el mismo rumbo Luchando por lo que amamos Le agradezco a Dios Le agradezco a Dios al poder seguir A cada paso contando contigo Porque junto a ti aprende a vivir Siempre del lado mejor del camino Donde no hay espinas Porque estás conmigo Hermanos, en lo bueno y en lo malo Siempre unidos, siempre a mano Sin pedirnos nada cambió Hermanos, en lo dulce y en lo amargo Aprendimos a escucharnos Y entendernos sin mirarnos Hermanos, en lo bueno y en lo malo Siempre unidos, siempre a mano Sin pedirnos nada cambió Hermanos Hermanos, en lo dulce y en lo dulce y en lo dulce